Esta rola fue la primera que grabamos hace muchos años en Polidorf, se llama Sueños para todos ustedes. Sueña, sueño tú con su amor, yo sé más. Piensa que tú puedes cambiar, nunca, nunca vos pés atrás. Sueños para todos ustedes. No, no, no. 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 No, 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 no. Uno, dos, tres, cuatro. Piensa que tú puedes cambiar, nunca, nunca vos pés atrás. Yo sueño, sueño tú como yo. Piensa que tú puedes cambiar. 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 Gracias por ver el video.